Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Carrasco, soy profesor de evaluación psicológica en la Facultad de Psicología de la UNED y el programa de hoy tratará sobre los test psicológicos en España en el periodo comprendido entre 1920 y 1970. La razón por la que hemos elegido esta temática es a propósito de la exposición de test psicológicos que se muestra hasta el 31 de marzo de 2017 en la antigua biblioteca de la Facultad de Psicología de la UNED y a la que todos nuestros oyentes están invitados. Para hablar de ello nos acompañan las dos principales artífices de esta exposición, sus comisarias, la profesora Ana Calles. Buenos días, Ana. Buenos días, Miguel Ángel. Y la profesora Isabel Calonge. Buenos días, Isabel. Buenos días. Ambas son profesoras de evaluación en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Además, contamos en la mesa con el profesor Pablo Holgado, profesor de psicometría de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Y muchas gracias a todos por acudir a esta cita. Permítanme, antes de entrar en materia, informarles que la exposición de la que hoy trataremos es un proyecto interinstitucional originario de la Universidad Complutense y en el que han colaborado la Universidad Autónoma, la UNED, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la empresa TEA Ediciones y la Fundación La Furcade, a la que agradecemos su participación y apoyo en este proyecto. Se trata de una muestra que recoge a través de los test y de sus autores el surgimiento, desarrollo y consolidación de la psicología en España a lo largo de 50 años. Sin duda, se trata de una exposición con un importante valor no solo histórico, sino también científico, didáctico y estético. Mi primera pregunta va para las profesoras Calle y Calonge. ¿Por qué los test psicológicos entre los años 20 y 70? Ana. Bien, pues en primer lugar porque fueron unos años de una gran producción, de un gran desarrollo y sobre todo donde se establecieron las bases de lo que sería la psicotecnia en España. Y por otro lado, porque realmente en los años 70, en el año 1971, acaba la primera promoción de licenciados en psicología y hemos querido referirnos a un periodo en donde, bueno, pues lo convivimos como alumnas también en esa formación y sobre todo para centrar en la parte más básica, más esencial. Luego ha habido mucho crecimiento, mucho desarrollo que será motivo para la otra exposición. Pero hemos querido ceñirlo a eso. Isabel, ¿habría algún otro aspecto que destacarías de este periodo? Sí, en cuanto a elegir como fecha de comienzo 1920, ha sido una fecha un tanto arbitraria, buscar un número redondo. Pero la idea es partir del comienzo, es decir, cuándo se empiezan a utilizar los test psicológicos en España. Y ahí el punto de partida real sería hacia 1918, 19, 20 y por eso hemos considerado 1920. Estos 50 años suponen un periodo compacto partido en dos por la guerra civil española. En la exposición se muestran dos bloques principales de contenidos, aunque desde luego hay otros muchos más. Pero uno se refiere a la psicotecnia y la psicología aplicada y otro gran bloque a la evaluación de la inteligencia. Profesora Calles, brevemente, pero ¿cuáles fueron los principales hitos históricos en España que permitieron el desarrollo de la psicotecnia? Pues los principales hitos fueron la necesidad social de atender a una serie de problemas que surgían. Por un lado, estaba toda la parte de evaluación de los niños de escolares para ver cómo se podía hacer su integración en una vida normal, es decir, una vida de niños que estaban en la calle o demás, pues pudieran ser escolarizados y poder trabajar y desarrollarse. Pero sobre todo el gran hito de la psicología psicotecnia está centrado en la necesidad de una atención laboral, social laboral. Es decir, ¿cómo es posible que todas aquellas personas adultas, niños, adolescentes y adultos pudieran prepararse y formarse para un ejercicio profesional? Porque es un momento histórico muy importante en España, están surgiendo las primeras industrias, están, por lo tanto, surgiendo muchos accidentados laborales y también hay mucho inválido procedente de las últimas guerras por la pérdida de colonias. Y en este sentido hay una serie de elementos fundamentales que son ciertas instituciones que atienden a esta población y que para poder diagnosticarles y poder orientarles se necesitan pruebas, pruebas que muchas vienen del exterior muy rápidamente y son traducidas y adaptadas a población española. Yo creo que es la gran nota distintiva de la psicotecnia en cualquier país, es la respuesta a una necesidad de la sociedad. En relación a los hitos históricos y a propósito de la celebración del patrón de psicología que en breve se celebrará, ¿qué significó la publicación en 1575 del libro de Juan Huarte Examen de los Ingenios para las Ciencias? Bueno, en este sentido a mí me parece que significa algo muy importante. Por un lado, realmente Juan Huarte con esta publicación adquiere muchísima presencia y muchísimo reconocimiento en Europa, porque realmente en España no estaba la sociedad preparada para esas innovaciones que él proclama en su libro. Y sobre todo porque es un libro donde se centra en todos los ingenios, en todas las capacidades, en todas las facultades que todo individuo como ser humano tiene y tiene la obligación de poder desarrollarlas. ¿Por qué realmente está hablando del ser humano en una perspectiva más, diríamos ahora y hoy en día, más psicológica y menos filosófica? Entonces yo creo que es muy interesante haberlo elegido como nuestro patrón, porque realmente dio el pistoletazo de salida para dar importancia a esas capacidades del hombre. No es el único. También de aquella época hay otros autores, pero realmente la repercusión de esta obra, sobre todo en los Países Bajos y en Europa, fue muy, muy importante. Y se utilizó muchísimo en la sociedad, sobre todo a nivel gremial, para ver cómo trabajar con los aprendices oficiales, etc. Profesora Cabongé, decíamos al principio que había otro gran bloque en la exposición que se puede apreciar que tiene que ver con la evaluación de la inteligencia. ¿Cuáles fueron los principales instrumentos de evaluación que permitieron este desarrollo? Bueno, sin duda el primer instrumento al que hay que hacer referencia es la escala de Binet-Simon. La escala de Binet-Simon surge en Francia en una época tan temprana como 1904, 1905, precisamente, como decía la profesora Calles, por una necesidad social. Es decir, la escuela se ha hecho obligatoria para todos los niños y el maestro se encuentra el problema de que hay niños que rinden poco, que no tienen una capacidad para estudiar. La prueba de Binet permite, mediante un test fácil, sencillo, que pueden aplicar los propios maestros, en muy pocos minutos, determinar lo que entonces se llama la edad mental del niño. La edad mental es muy útil para un maestro porque sabe que un niño de edad mental de siete años va a funcionar y aprender de una manera similar a los niños que tienen siete años. Y esto le permite clasificarlos para un fin, que es un aprendizaje mucho más efectivo. Esta prueba de Binet, que se publica definitivamente en 1911, ya está publicada en España, traducida y con el material disponible en 1917. Es decir, que llama la atención que solo se hayan necesitado seis años sin fotocopias, sin ordenadores, sin internet, para tenerla a disposición de las escuelas españolas. Y en España tuvo una enorme difusión, no solo en España, también en el extranjero. Es decir, que muy poco después, en Estados Unidos, se hace una adaptación y revisión de esta prueba en la Universidad de Stanford. Y esta prueba realizada en Stanford también, con gran rapidez, es adaptada en España. Entonces, tenemos a partir, ya antes de la guerra, esta prueba. En España se va a llamar Thurman, adaptada por los más conocidos psicólogos españoles de la época, Germen, y una psicóloga, la primera psicóloga española, Mercedes Rodrigo. Este fue el comienzo de los test de inteligencia en España, test de inteligencia individuales. ¿Y cuál ha sido el devenir de estos instrumentos a lo largo del tiempo? ¿Y cómo se puede también esto apreciar a lo largo de los instrumentos? Bueno, el devenir ha consistido, si lo decimos en una sola palabra, en ir complicándose. Cada vez son más complejos, tanto en su construcción psicométrica, como hablaremos luego, o como en la misma aplicación y corrección de los test. Es decir, que al principio eran pruebas intuitivas y poco a poco se han convertido en pruebas, digamos, muy serias, basadas en otro tipo de análisis. Si antes se tardaba cinco minutos en aplicarla, como hablaba hace un minuto del test de BINET, ahora se tardan dos horas. Es decir, que cada vez se han convertido en pruebas más complejas. También han ido teniendo en cuenta otros aspectos, sobre todo el que sean pruebas coherentes para la población a la que se aplican. Es decir, que tenemos que tener cuidado, y esto ahora está muy bien estudiado en las pruebas actuales, en cómo evaluar a niños sordos, a niños con una discapacidad física, a niños que provienen de otros contextos culturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hubo una ruptura, hubo una transición. Es decir, que muchas pruebas, por ejemplo, el test más utilizado actualmente, las escalas de Wessler, toma muchas de sus pruebas de los test anteriores, por ejemplo, del test de BINET, pero cada vez eso se va haciendo más complejo, más estudiado y con una base científica más sólida. A propósito de esa complejidad y en relación con los aspectos más psicométricos, profesor Holgado, en su opinión, ¿cuáles fueron las principales aportaciones de la psicometría en este periodo de la historia para la creación de los test? Bien, pues no cabe duda que en este periodo, el desarrollo de los test, la psicometría y la propia concepción de la psicología como disciplina científica, pues están íntimamente relacionadas. De hecho, a medida que se demandaban más y mejores medidas de variables psicológicas, BSE, inteligencia, por ejemplo, o operativizadas estas a través de test, por el mismo tiempo, cabían dos preguntas que son fundamentales, además en cualquier proceso de medición. La primera de ellas tiene que ver con la precisión. ¿En qué grado? Pues esta medida es fiable y está libre de algún tipo de error aleatorio. Así, por ejemplo, si un sujeto, tras administrarle un test de inteligencia, obtiene una puntuación de 100, podríamos preguntarnos si esa puntuación refleja su verdadero nivel en inteligencia o es un dato equivocado porque el propio test no es preciso, no es fiable. Esto es equivalente a preguntarnos si la típica cinta métrica que todos tenemos en casa nos reporta un dato o la longitud exacta del objeto que estamos midiendo o si por el contrario tiene algún tipo de error. Y la segunda cuestión relevante, pues tiene que ver con el sentido, con el significado de la propia medida en sí. Imaginemos que en este test de inteligencia podríamos preguntarnos si realmente está midiendo la variable inteligencia o alguna otra variable relacionada con esta. Si, por ejemplo, los sistemas reactivos que se utilizan demandan o requieren mucha memoria por parte del sujeto, a lo mejor es que estamos evaluando memoria y no inteligencia y nosotros tomamos esa medida como inteligencia. El hecho de usar test que no son válidos, pues realmente conlleva graves repercusiones sociales. Imaginemos el caso de un sujeto que, diagnosticado de depresión con un test que no es válido, probablemente reciba un tratamiento para una dolencia que no tiene. Pues estas dos preguntas fueron las que dieron origen a las dos principales teorías de test, sobre todo la respuesta a la primera, que son la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta del ítem, que vinieron a apostillar aún más la concepción de la psicología como disciplina científica. Y bueno, en nuestro país tenemos la suerte de contar con el profesor Giela, que estuvo en el laboratorio de psicofísica de Thurston en Chicago y que a su regreso a España introdujo una de las técnicas estadísticas desarrolladas por psicólogos como el análisis factorial, y que hoy día es fundamental para cualquier proceso de validación de un test. ¿Cómo han evolucionado esos contenidos psicométricos de esos años hasta nuestros días? ¿En relación a la complejidad o en relación a las técnicas que se utilizan? Bien, hay que decir que, bueno, los ítems de los primeros test de inteligencia, por ejemplo, en su diseño había grandes dosis de ingenio, la verdad. Y de hecho, hoy en día es habitual encontrar en mercadillos o en jugueterías pruebas manipulativas procedentes de aquellos test que son similares al Tangram, por ejemplo. Posteriormente, con el uso del ordenador, pues todo se complicó un poco más. A la vez también le dio más versatilidad al diseño de los propios sistemas y a la forma de presentación de los test, permitiendo incluso la implementación de test adaptados a la persona o test adaptativos informatizados, en los que a partir de un banco de ítems se van seleccionando aquellos elementos que van a permitir definir mejor el nivel del rasgo que se está midiendo en cada persona. De hecho, incluso cabe la posibilidad de que dos sujetos distintos no tengan ni que responder al mismo número de ítems, ni incluso los mismos ítems entre sí. Y bueno, en la actualidad, con el uso de la realidad virtual, pues entendemos que la evaluación de los sujetos va a ganar mucho en validez ecológica, porque no es lo mismo preguntarle a un sujeto para medir empatía, por ejemplo, que si sufre cuando ve que le hacen daño a alguien, que enfrentarle directamente a esa situación y evaluar su respuesta ante ella. Muy interesante. Además de estos dos bloques que hemos mencionado, el de la psicotécnica y la inteligencia, como habíamos anticipado, hay otros muchos bloques. Y en este sentido, yo querría destacar el bloque de la evaluación de la personalidad y de la psicopatología. Profesora Calonge, ¿cómo surge el interés por estas medidas y a través de qué pruebas se produjo su desarrollo? El interés por la medida de la personalidad y la psicopatología surge sobre todo en un contexto médico. Es decir, hay que pensar que los estudios universitarios de psicología no aparecen en España hasta la década de los 70. Es decir, los primeros licenciados van a ser posteriores a este periodo. Entonces, fundamentalmente, era formación médica en la que tenían muchos de los pioneros. Otros procedían del campo de la educación, pero el interés en personalidad y sobre todo en psicopatología está más centrado en los médicos. Las pruebas surgen paralelamente, las llamadas pruebas proyectivas, es decir, aquellas basadas en la interpretación. La persona da una respuesta de manera no consciente que es interpretada por el psicólogo. Este tipo de pruebas tuvieron una enorme difusión en este periodo, no solo en España, también fuera de España. Es curioso que en España una prueba como el test de Rorschach, el conocido test de las manchas de tinta, que se publica en el año 1921 en Suiza, en muy pocos años se usara con esa profusión y produjera tal cantidad de artículos y de publicaciones sobre el test. Igual sucedió con otras técnicas proyectivas. Hay que pensar que la orientación imperante entre los psiquiatras de esta época era la psicodinámica. En paralelo, se van adaptando y publicando cuestionarios de personalidad. Hay que destacar sobre todo la labor del profesor Pinillos, que muy precozmente publicó una imponente revisión de todos los cuestionarios existentes y que propició las numerosas visitas a España de personalidades como Insek o Brengelmann. Quizá en la exposición se preste un mayor espacio a las técnicas proyectivas que a los cuestionarios por una razón muy sencilla, que es la estética. Es decir, las pruebas proyectivas son vistosas, llamativas, impresionantes, y los cuestionarios se reducen en una exposición a un simple papel impreso tras otro. En este sentido, las pruebas proyectivas han sido siempre tema de mucha controversia desde el punto de vista de la psicometría, de la fiabilidad, incluso de la validez. ¿Qué avances han tenido las pruebas proyectivas en nuestros días? Bueno, el avance en validez es difícil porque yo no quiero llamarles test proyectivos, las llamo técnicas proyectivas precisamente porque no pueden cumplir los requisitos exigibles a cualquier test de fiabilidad y validez. En este sentido, las técnicas proyectivas no pueden avanzar excesivamente. Sí pueden hacer algo, como lo ha hecho el test de Rorschach, en cuanto a buscar una forma de categorizar las respuestas y de buscar algún tipo de dato normativo. Pero, en cualquier caso, hay que recordar que dependen de la interpretación del psicólogo. Alguien dijo, con una cierta ironía, que pruebas proyectivas son aquellas en las que se proyecta la personalidad del psicólogo. Y no deja de llevar cierta razón. Entonces, más que el avance psicométrico, yo me referiría a un avance que han dado muchos psicólogos en la práctica de una orientación incluso cognitivo-conductual, que es utilizar este tipo de técnicas como técnicas de educación de hipótesis. Es decir, que nos permite, por ejemplo, el dibujo que hace un niño de una familia, nos permite formular una serie de hipótesis, hipótesis que luego se pueden contrastar por otras técnicas, pero no considerarlas exclusivamente como un diagnóstico. Sin embargo, desde la posición psicodinámica, continúan siendo técnicas diagnósticas. Cambiando un poco de tema, en este periodo de la historia del desarrollo de los test, las mujeres españolas tuvieron un papel muy relevante. Profesora Calles, ¿cuál fue exactamente la contribución de las mujeres en el desarrollo de los test? Evidentemente, en esta profesión, la profesión de la psicología y de la psicología aplicada, como en otras muchas, las mujeres profesionales han sido como figuras ocultas. Estaban ahí, pero no tenían la relevancia social que otros profesionales y compañeros tenían. Es una cuestión, yo estoy convencida, de la política y de la sociología y de la filosofía de la época. Pero realmente, en los primeros años, era muy poco conocida la presencia de las mujeres en la psicología, pero realmente hay figuras muy importantes. Y cuando uno empieza a profundizar en aquellos años, como hemos hecho la profesora Caronjillo al preparar esta exposición, nos hemos dado cuenta de que eran unas mujeres enormemente modernas, en el sentido, digamos, de la palabra, mujeres muy inteligentes, muy interesadas, muy curiosas, y que además viajaban, por su propia cuenta, a los centros más importantes a nivel de Europa para conocer todo lo que se estaba haciendo y además para formarse, doctorarse y diplomarse en esos centros europeos. Estoy hablando de Mercedes Rodrigo, nuestra primera psicóloga española, de María Soriano y otras muchas. Realmente, hacia la pregunta que usted me hace, la contribución fue centrarse mucho en algo muy pragmático, es generar pruebas, adaptarlas y, sobre todo, elaborar hipótesis de trabajo y verificarlas. Mercedes Rodrigo, en muchos ámbitos, tanto escolares como laborales, en orientación, en selección, y también hubo un papel muy importante de las mujeres psicólogos en el desarrollo de los test, digamos, que podrían continuar o anteceder a lo que serían las medidas de Binet, es decir, en ese desarrollo de los test para la primera infancia. Charles Buller, Irene Lesin, etc. Estos baby tests han sido de enorme importancia porque permitían hacer una evaluación y un diagnóstico infantil prácticamente desde el momento de nacer y que, además, han permitido continuarse su expansión con otras medidas, como pueden ser las medidas de motricidad, de desarrollo, etc. Y yo creo que ha sido, pero eso es un fruto de la época, las mujeres psicólogos españolas en concreto fueron relevantes, pero muy curioso, por ejemplo, en una publicación del doctor Germen, pues curiosamente aparece el doctor Germen y la señorita Mercedes Rodrigo, cuando realmente en ese momento Mercedes Rodrigo tenía ya un diploma de psicología, cosa que aquí en España no existía, lo tenía adquirido en Suiza, pero era la época, es, digamos, el vasallaje a la época. Entonces, fijaros, una cosa muy importante es que, en los años, hasta después de la guerra civil, era muy infrecuente que la mujer pudiera trabajar fuera de casa. ¿En qué reductos era permitido y se veía con unos ciertos buenos ojos? Si se dedicaba a la asistencia sanitaria como enfermera, como dama de la salud o a la educación como maestras, pero siempre dentro de un reducto muy contenido, porque la época marcaba unos límites. Evidentemente, si se ve en la exposición, hay todo un proceso. Pues en los años 29, en la reunión de profesionales de la psicología, aparecen dos mujeres, una ya profesional, la señorita Rodrigo, es decir, doña Mercedes Rodrigo, y una estudiante avanzada, María Soriano. Si nos vamos posteriormente, a los años 60, 63, como aparece en la foto, pues hay muchas más mujeres. Todas ellas son profesionales reconocidas, son tanto profesoras de universidad como profesionales en la vida laboral. Y ya más adelante, en el año 82, que ya está fuera de las aulas las primeras promociones de psicología, se ve muchas mujeres. Pero, curiosamente, la mayoría de estas licenciadas, de estas profesoras, tienden a irse a un área muy definitiva, muy clara, que es el área de la evaluación psicológica, de la evaluación, del diagnóstico y de la intervención. Creo que ese es el espacio que más o menos tuvieron las mujeres. No quiere decir que también hubieran mujeres muy importantes en experimentar, pero este es el área. Bueno, pues ciertamente, como ven nuestros oyentes o como oyen, el tema es bastante interesante, razón por la que les animamos a que visiten esta exposición. Y ya llegados a este punto, solo me queda agradecer a las profesoras Anacalle e Isabel Calonge que nos hayan acompañado y también al profesor Holgado. Muchas gracias por acudir a esta cita. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Les deseo que tengan un muy buen día y que se animen a visitar la exposición. Muchas gracias.